Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Tú nos ves. Caracol TV. ¿Y esto qué contiene? Alejandra, ¿qué es este desorden? ¡Por Dios! Ay, ¿a qué horas llegó? Que yo no la vi. ¿Usted no fue capaz ni siquiera de llevar el plato a la cocina? Ay, mamá, mire, no vaya a empezar. Sí, es que estoy bien cansada. ¿Cansada? ¿Pero qué? ¿De chatear será? Diga eso el día que esté trabajando en forma, señorita, pero por ahora usted y yo tenemos un acuerdo. Que no se le olvide. Sí, tranquila, no se preocupe. Ya me levanto a hacer el oficio como la esclava que soy. ¿Cómo? Que sí, que ya va, que ya me levanto, ¿sí? ¿Contenta? Ana está descarada. ¿Qué tal? Alejandra, usted me hace el favor y me respeta. Mamá, espérese un momento. Ay, es que estoy hablando con Manuela. Un segundo. No. Podrá estar chateando con el mismo Dios, pero si a mí no me falta el respeto y mucho menos se me va a poner la casa de Ruana. Todo este escándalo por un cochino... ¡No! ¿Usted qué es lo que le pasa? ¿Qué le pasa a usted? ¿Quiere respeto? Pues respéteme también. Yo ya no soy una niña para que usted me esté diciendo qué tengo que hacer, ¿o no? ¡Alejandra, venga para acá! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Chita, Alejandra! Hola, buenas, señora Amanda. Alejandra está castigada y no puede salir. ¡Ay, no! ¿Otra vez? ¿Ahora qué hizo? Nada. Por eso es que está castigada. ¿Y castigada por qué? Usted no sabe, ¿cierto? No sabe. ¿Quiere que le recuerde delante de su amiguita por qué está castigada? Ay, mire, si quiere alguien que le haga oficio, pues contrate una empleada, pero es que yo soy su hija. Y yo soy su mamá, que no se le olvide. Y gracias a Dios no me he muerto como para que usted haga lo que le plazca. Y así me blanqueé el ojo, mi hijita, mi porta cinco. Pero mientras usted viva en esta casa, tiene que ayudar y punto. Ah, mientras viva en esta casa. Sí, señora. Bueno, pues entonces, ahora también me va a echar en cara la dormida de la casa, ¿no? Mire, Alejandra, tómelo como quiera, ¿sí? Yo ya estoy aburrida de estar peleando con usted. Sí, yo también ya estoy cansada de usted. Es que yo no dije eso. Lo que yo le estoy diciendo. No, mire, ¿sabe qué? Deje así. Deje así. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si me quiero escuchar, yo te voy a escuchar, sin problemas. Si te puedo ayudar, si no me dejas de cual. Es mi herida. Tengo agua en el techo, que ya quiero soltar. Tenerte chiquita me va a dar la fuerza para empezar de hablar. Tengo agua en el techo, que ya quiero soltar. Es que yo estaba que lloraba de la rabia que tenía. No, y es que doña Amanda también tenía los ojos encharcados, encharcados, o sea, súper encharcados. No, pues claro. Bella, es que esa no es la forma de hablarle a la mamá. No, es que donde yo le hubiera hablado, así a mi mamá no estaría aquí echando el cuento, les digo. Pero ella sí me podía tratar mal. No, ella no te trató mal. Bueno, pues es que ella me echó de la casa. No, Alejandra, ella te recordó las obligaciones que tú tenías en tu casa, que es muy diferente. Ahora, lamento decirte esto, pero mientras tú sigas siendo hija de tu mamá, que eso va a ser toda la vida, tengas la edad que tengas, te va a tocar hacerle caso. O sea, vives en la casa de ella, es tu mamá. Y te va a tocar hacerlo, Alejandra, por lo menos mientras vivas en la misma casa con tu mamá, cero de diente. Eso o largarme de esa casa. A ver, yo creo que todos nosotros, no sé, habremos llegado a pensar lo mismo en más de una ocasión a esa edad, ¿no, Kale? Sí, pero muy pocos somos capaces de hacerlo. ¿Cómo te fuiste de la casa? Largarme de esta casa e irme lejos de aquí. Ay, dejé de molestar. No, Manuela, es en serio. ¿De verdad usted piensa irse de acá? Sí, a ver si es de una vez por todas, le dejo la vida en paz a esa señora y ella me la deja en paz a mí. Es su mamá. Esa vieja es una amargada. Es su mamá. Ella lo único que hace es pelearme y hacerme la vida a cuadritos. Mire, Manuela, yo estoy cansada, se lo juro, cansada. Yo haría lo que fuera, lo que fuera por largarme de aquí. ¿Para dónde se piensa ir? Pues a su casa. ¿Qué pasa? Olvídese. ¿Pero por qué no, Manuela? ¿Por qué no? Por eso. Pero es que usted es mi amiga. Exacto, su amiga. Eso no tiene absolutamente nada que ver con que vaya a coger mi casa de hotel. Mire, Manuela, mire, yo puedo hablar con su mamá y seguro que la convenzo, ¿sí? Que no, que se baje de esa nube. Olvídese que mi mamá la va a recibir en la casa, está loca. Gracias por su ayuda, amiga. Alejandra, no se ponga brava conmigo, ¿sí? Alejandra, no se ponga brava. No se ponga brava conmigo. ¿Qué se acaba? ¿Luego no se iba a ir? Mire, yo le expliqué que en mi casa, igual que en su caso, la que manda es mi mamá. Mire, Manuela, yo a usted no le estoy pidiendo explicaciones, ¿sí? Ya, ya me aguanté 17 años, no me voy a aguantar lo menos. Ay, pero ya, tranquila. No, Manuela, es que usted no entiende. Vivir así es muy aburridor, yo estoy cansada, yo ya no quiero seguir acá, yo me quiero ir, en serio. Ay, pero de verdad, ¿tu mamá es tan tenaz? Es que no parece, o sea, ella se ve toda linda, toda buena gente. Pues sí, pero con el resto del mundo, Manuela, porque conmigo ella es una porquería. ¿Sí entiende? Porque es que yo ya no puedo estar más de cinco minutos acá de cerrar en esta casa. Ay, bueno, pues, si es así, yo la puedo sacar de aquí. ¿En serio, Manuela? ¿Y cómo? ¿A dónde? ¿Al parque, Manuela, en serio? Qué linda su ayuda, ¿no? ¿No quería salir de la casa? Pues sí, pero no sé. Pero nada, ya, ya está en el parque y ya, respiremos, a ver si saca de pronto esos demonios que tiene adentro. Ay, bueno, pues sí, al menos se le ocurrió algo. Se le abona, porque si no fuera por usted, seguramente todavía estaría metida en esa casa haciendo oficio. Ah, no, qué pena, mamita, pero es que esa casa estaba vuelta a un chiquero. Mire, si usted se quiere salir de su casa, pues toca que, no sé, empiece a buscar trabajo, ahorre y ahí sí después... ¿Después qué? Pues mira a ver cómo se consiguió una pieza. ¿Una pieza? Pues sí, con eso tiene con qué trastear si así deja de pelear con su mamá. ¿Es en serio, Manuela, una pieza? Ah, no, mamita, es que los apartamentos cuentos están una millonada. Bueno, es que el problema no es ni el apartamento ni la pieza, Manuela. El problema es el trabajo. ¿Dónde voy a conseguir un trabajo si ni siquiera termino el colegio? Ay, no, qué pereza, yo no le puedo resolver todos los problemas, ¿entonces? Miren eso, ni siquiera fue capaz de recoger este reguero que dejó. Qué muchachita está. Es que entre más jóvenes, más perezosos. Ay, yo ya no sé qué hacer con ella, Susana. Es que mire, no quiere hacer nada, ni siquiera caso. Y recogiéndole el desorden tampoco le va a enseñar. Mire, usted no es la empleada de Alejandra, es la mamá. Ay, disculpen, Amanda, pero es que a mí me da rabia. ¿Cómo es que esa muchachita no es capaz de darse cuenta el lujo de mamá que tiene? Es que todo lo que usted se ha tenido que matar para que a ella no le falte ni un par de medias. Ah, pero imagínese, ¿de qué me ha servido todo eso, ah? Como si en otro lado fuera a encontrar la comida servida, la ropa limpia y planchada, y hasta quién le recoja la ropa del piso. Pero en ese momento ella se va a dar cuenta todo lo que tiene y lo poco que lo valora. Empezando por usted, Amanda. Es en serio, mi mamá es tan mamona que hasta el de arriba se tapa los oídos cuando ella comienza a hablar. Porque es que ella no le reza, ella lo cantaletea. Es en serio, Manuela, en serio. Yo creo que mi Dios a mi mamá no le hace milagros, sino mandados. Ay, no, no, ya, Alejandra, ya, no, mamá, en serio, ya me morí. Ay, no, Manuela, la que se está muriendo soy yo, pero de la frustración. Con este paso no me voy a poder ir de la casa nunca. Mire, primero usted me da la espalda. Ay, ¿en serio? ¿Otra vez? No, Alejandra, yo ya le expliqué por qué es que no la puedo ayudar. Ay, bueno, mire, trabajo, ¿dónde? Si no he terminado el colegio y tampoco he cumplido los 18. ¿Una pieza? ¿Cómo? ¿Cómo la voy a pagar? ¿Con menticas? Ay, bueno, ya, tranquila. No, pero tranquila. ¿Cómo, Manuela? Es que usted no se da cuenta por la tragedia que estoy pasando. Pues, mamita, le tocó conseguirse un marrano. ¿Por qué no veo de otra? ¿Qué? Sí, un tipo que la saque de la casa y la mantenga, ¿no? O que haga las pasiones con su mamá y se acostumbre a vivir con ella. No, Manuela, o sea, primero muerta. ¿Marido? Ay, solo es un decir. Ah, sí, ¿y eso en dónde lo dicen o qué? Pues, mi mamá dice que quien se casa, adquiere casa. Ay, pero la idea era buena, me van a decir que no. No, claro que no, Alejandra, es que el compromiso no es un juego, ni una escapatoria de los papás. A ver, ¿dónde está el amor por la familia? Ay, Kale, por favor, deja de ser tan anticuado, si eso ya no existe. No, a ver, Alejandra, estamos hablando de que estabas usando una persona para salir de tu casa. Y eso es algo muy irresponsable. Pues, sí, pero también era la única manera para salir de mi casa y no fallar en el intento. Y para eso tenía la ayuda de mi amiguita Manuela, ¿o no? Ay, Manuela, contésteme, no sea así. Ah, ¿yo? Pues, sí, usted, es que no entiendo por qué se tiene que poner así, si la idea fue suya, mía, ¿no? Uy, Alejandra, usted sí. Ay, ya, pero contéseme, ¿usted conoce o no conoce a alguien que se quiera casar conmigo? Yo definitivamente tengo que ser muy inmensa en la vida para seguir hablando con usted, de verdad. ¡Manuela, amiga! Uy, qué pena, qué pena, le juro que fue sin culpa. ¿Estás bien, amiga? Hola. ¿Hola? Cuando las hormonas se les alborotan a esas muchachitas, no hay nadie que las controle. Ay, no, las hormonas no tienen nada que ver, Susana. Alejandra no tiene por qué faltarme al respeto de esa manera. Ay, mija, así era mi mamá con mi hermana, hasta que por fin metió las patas. ¿Su mamá? Ay, no, mi hermana, por allá fue y se enredó con el peoresna del marido hasta que le empacó su primer muchachito. Ay, Dios mío, no me asustes, Susana. Lágrimas de sangre y arrepentimiento, ha tenido que llorar esa mujer desde eso. ¿En serio? Es que mi hermana se fue por lana y salió trasquilada. Dios quiera, a Alejandra no le vaya a pasar lo mismo. Ay, no, 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 cállese esos ojos, por Dios, Susana, que el diablo es puerco. ¿Qué le pasa, estúpido, ah? ¿De qué casi me mata? Ya, ya, qué pena, ya le dije que fue sin culpa. Sí, Manuela, ya, ni que el balón tuviera ojos, además, él ya le pidió disculpas. ¿Ya quiere que se le arrodille? No, 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 si aquí la que se tiene que arrodillar es usted, porque resulta que el señor me pega y se convierte en un santo, ¿no? Ay, qué pena con usted, lo que pasa es que mi amiga Manuela es un poquito histérica que ni le cuento. ¿Y usted? Yo no, para nada, yo soy súper relajada. Ah, ¿ah, sí? ¿Qué tan relajada, pues? Ah, bueno, ya, muchachos, bueno, ya sabemos que la histérica se llama Manuela, ¿y la relajada? ¡Alejandra! Ah, ¿con qué Alejandra? Ese nombre es súper bonito, ¿no, muchachos? ¿Viene o no? ¿Vamos? Mire que en este parque llueven muchos balones, ¿no sería bueno que usted terminara igual que su amiga? Bueno, bueno, ya, muchachos, jueguen, pues. ¿Qué quieres hacer? Vamos a un parquecito que queda por aquí cerquita y nos podemos dar caricias. Es que sí en el parque llueven balones y en la calle llueven viejas. ¿Ah, sí? Sí, y pues la verdad es que yo no me quiero arriesgar. Ah, ya. Ya usted me dejó toda preocupada, Susana. Mire la hora que es si esta niñita no aparece. Tampoco, ella debe estar por ahí en la calle, eso es todo. Ay, con razón el afán que tenía de salir a la calle la muchachita esta. ¿Y quién es ese? Ay, ¿yo qué voy a saber? ¿No lo conoce? Nunca lo había visto. ¿Verdad, cariñecita? Eh, ya llegamos, aquí vivo. Ah, listo. Listo, Euna, todo bien. ¿Entonces nos vemos después? Sí, ahí nos pillamos. Bueno, pues parece que es el noviecito de Alejandra. Pero para eso sí tiene alientos, ¿no? Ay, no, espere, ¿qué va a hacer? Líbera. Líbera. Muy bonito, ¿no, señorita? Mamá. ¿Y usted qué, joven? Eche para adentro. ¿Qué está haciendo, Amanda? No, señora, ¿qué está haciendo usted? Joven, ¿no entendió? Ay, si ve, si ve cómo se fue contenta. Ajá, ese era el afán que usted tenía de largarse para la calle, ¿cierto? Suélteme, Amanda. Mamá, se demora lo mismo y se expone menos, señorita. Mamá, ¿será que me puede soltar? No, hasta que no me diga qué fue eso. ¿Qué fue qué? Ah, ¿me lo va a negar? Yo la vi. Ah, ¿sí me vio? Yo pensaba que usted se la pasaba tan ocupada que no tenía tiempo de estar chismoseándole la vida a los demás por la ventana. ¿Quién era ese? Pues mi novio. Pues mi novio. ¿Cómo no mi novio? Pues sí, mi novio, aunque no me crea. ¿Y yo por qué no sabía que usted tenía novio? Ay, es que hay tantas cosas que usted no sabe de mí. Pues de eso me doy cuenta. ¿Y yo voy a empezar? Pues sí, señorita. Mierda es el favor y me respeta. ¿Qué tal? Amanda. Amanda. Pero es que no la vio, Susana. Porque la vi. Esa no es la manera. ¿Y entonces qué? Yo me tengo que quedar callada, ¿cierto? No, Amanda. Tampoco se trata de que se quede callada. Pero es que usted no se puede poner a nivel de su hija. Aquí la adolescente es ella, no usted. Pero ¿cómo es que tiene novio? Tiene novio y yo no lo sabía. Porque a legua se nota que la relación de ustedes dos está cada vez peor. ¿Pero novio? Y entre usted más se oponga, más se va a meter ella de cabeza en esa relación. Ay, ¿cuál relación, Susana? Por Dios. Si el bobito ese de verdad fuera el novio de mi hija, pues yo ya lo habría visto por acá. Pero le repito que nunca lo había visto. Y después del escándalo que usted acaba de hacer en esa puerta, ¿usted cree que ese muchachito tiene ganas de conocerla? Pero es que yo tenía que llamarle la atención. Porque ¿cómo es posible que ella esté en la calle en vez de estar haciendo las cosas que le dejé haciendo aquí en la casa como habíamos quedado? Con lo que acaba de hacer, acaba de darle la razón a Alejandra. Y usted quedó como la vieja loca, amargada e histérica que no hace sino regañar y maltratar a su pobre hijita Alejandra. ¿De hecho? ¿Loca? ¿Histérica y amargada? No creo que a usted, Alejandra, la trate de su mamita querida. Ay, pero está linda, muchachos. Bueno, es un poquito lanzadita, pero mejor. Así no me tengo que esforzar tanto. Bueno, bueno, ¿qué, muchachos? ¿Nos vamos a echar un picadito o qué? Hágale, pues, cójalo. Pues, en serio, tú no sabes todo lo que yo me tengo que aguantar con esa vieja, las peleas, cómo me trata. Ya, bebé, ya relájate. No nos amarguemos el rato pensando en esa vieja y, pues, más bien aprovechemos que estamos aquí junticos para hacer cositas. Pero, ¿cómo que relajada? Si es que, como tú no eres el que te tienes que aguantar a esa vieja todos los días. No, Alejandra, pilas. Y no me deseeso mal que a mí con una bruja al día me basta y me sobra. Ay, tampoco. Ay, ya, déjame al genio, que el problema es con la loca de su cucha, no conmigo. Bueno, pues, yo de ti no estaría tan seguro, porque el problema también puede ser contigo, ¿no? ¿Conmigo? ¿Conmigo como por qué, o qué? Señora Amanda. Hola, Manuela. Regáleme cinco minutos que necesito hablar con usted, ¿sí? Sí, pero tranquila, respire, mamita, tome aire, porque el paso que vamos se me va a morir aquí en la mitad de la calle. ¿Qué pasó? La que se va a morir es usted. ¿Yo? ¿Y por qué? ¿Cómo así? ¿Yo por qué? ¿Y qué crees que nos podría decir mi mamá si nos llega a pillar en estas? ¿Y usted le me dijo que ya estaba trabajando? Sí, pero es que ella puede llegar en cualquier momento. Ay, señora Amanda. Ay, mamita, por Dios, hable, ¿sí? Hable que me está matando de la angustia, ¿qué fue? Ay, ¿pasa qué? Alejandra... Ay, Dios mío, ¿qué le pasó a la niña? Pues no sé si ya pasó o está a punto de pasar. ¿Qué cosa? Mire, yo corrí lo más rápido que pude para alcanzarla, pero... Ay, ¿pero qué? ¡Por Dios! ¿Qué fue? Pero no sé si usted alcanza a llegar a tiempo. ¿Y a tiempo para qué? Ay, ya, pero la sacará de susto. Más bien aprovechemos, ¿sí? No, 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 no. ¿Y si su cuchara llega, qué? Ay, no va a llegar. Aprovechemos un rato antes de que llegue. ¡Alejandra! ¡Mamá! Fue lo mejor, Manuela. Sí. Manu, no tienes por qué sentirte mal. Al contrario, hiciste lo correcto. Exacto. Tú pensaste en tu amiga, pues sí, lo hiciste, pero querías ayudarla. Ay, ¿ustedes creen? No, mi amor, no creo. Estoy segura. Alejandra no sabía lo que hacía. Al contrario. Yo sabía muy bien lo que estaba haciendo. Entonces, ¿tú sabías perfectamente que la relación con tu mamá iba a empeorar después de ver eso? Sí, es que esa era la idea. ¿Qué? ¿Cuál idea? Mi mamá se tenía que volver como loca. Completamente histérica, ¿sí me entienden? O si no de nada hubiera servido que Manuela lo hubiera contado todo a mi mamá si ella no hubiera reaccionado como lo hizo. Como lo que era. Como una loca. O sea, todo era planeado. Écheme, écheme, Amanda, écheme de la casa, a ver. ¡Cállese, Alejandra! Ay, ahora resulta que también me tengo que callar en este pedazo de rancho. No sé cómo fue capaz de hacerme esto, ¿ah? Pues fue su culpa. ¿Mía? Sí, su culpa. Por estar tan amargada todo el tiempo. Si mi papá no se la aguantó yo, ¿por qué sí me la tengo que aguantar? Alejandra, no sea descarada. Hágame el favor y me respeta. ¿Qué le pasa? Mi papá se largó de aquí no por culpa mía, sino por andar detrás de las faldas de otra. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven que esto es de siempre? Esa amiga se la pasa maltratándome, pegándome todo el tiempo. Usted eso es lo único que sabe hacer. Pegarme y tratarme mal, ¿verdad? Mira, ¿sí ves mi cierto amiga? ¿Cierto? Sí. ¿Qué? ¿Usted de qué está hablando? Yo mejor me voy. Venga para acá. Venga para acá, Manuela. Manuela, venga. Manuela, Manuela. Venga para acá, Manuela. Manuela. Venga para acá, venga. Para acá. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Señora Amanda, déjeme ir, sí, por favor. ¿Qué está diciendo? Mamá, suéltela. No ve que la está lastimando. O es que también se la va a montar a Manuela. ¿Para qué es lo que está diciendo? Yo no estoy maltratando a mi hija. Sí ve, Enrique, sí ve. Si es capaz de hacerle eso a Manuela, imagínese lo que es capaz de hacerme a mí. Esa señora está loca. ¿Qué? Sí, 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 usted se va a esa señora, me va a matar. ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Pero a usted qué le pasa, Alejandra? Por Dios, en bobo. ¿Qué andas en bobo? Sí, Enrique, ayúdeme, ayúdame, amor. Mira lo que está haciendo. Suélteme, suélteme. Ayúdeme. Bueno, no sé, yo me voy. No, 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 espérese un segundo. Yo me voy con usted. ¿Qué? Sí. Ajá, bueno, así son las cosas, Alejandra. Hasta allá hemos llegado. Bueno, váyase entonces, que le vaya bien. Pues sí, vamos. No, 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 espérese un momento. A ver, ¿cómo así? No, váyase con su novio. Váyase con su novio, que sea feliz. Ojalá sea feliz. Váyase. Sí, de eso no tengo ninguna duda. Vámonos. Vámonos, luego vengo por mi ropa. Sí, ve, sí, ve, que lo que yo le decía no eran mentiras. Esa vieja está loca. No, y usted también está loca. ¿Cómo así que se va a ir de la casa? ¿Dónde se va a quedar? ¿Cómo así? ¿Quién? Pues usted. ¿Cómo así que dónde me voy a quedar? Pues con usted, en su casa. No, 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 a ver, espérese un momentico. ¿Cómo así que en mi casa? ¿Y usted quién le dijo eso? Pues porque usted es mi novio. A ver, espérese un momento. A las cosas no hay que ponerle títulos de nada. Que usted y yo hayamos pasado un rato chévere, eso es todo. Pero de aquí a que se vaya a vivir a mi casa, pues yo creo que no. Pero es que usted se acostó conmigo. Pues sí, pero usted también quería. Pero resulta que yo era virgen. Oiga, sé de qué está hablando. Sí, y también soy menor de edad. Pero usted me dijo que tenía los 18. Pues con esa cara de susto que puso ese día no me quedo de otra. ¿Usted me dijo mentiras? ¿Y usted abusó de mí? Eso quiere decir que si usted no me lleva a su casa, yo voy a tener que ir a la policía. A ver, ¿cómo así? ¿A la policía por qué? Pues usted sabe por qué. Mamá, ella es mi... Ella es mi... Su novia, su novia. Mucho gusto, Alejandra. Enrique, ¿y esto qué es? ¿Esto qué contiene? No, mamá, ella es la hembrita que le va a colaborar con las cosas de la casa y todo eso. Ah, me trajo empleada. No, 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 yo no soy ninguna empleada. Yo soy la novia de su hijo y voy a vivir acá con ustedes. Ah, ¿con nosotros? Vaya y eche para la pieza que ya la alcanzo, ¿sí? ¿Por qué? Es que vaya. ¿Qué le pasa? ¿Qué fue lo que no entendió? Eche para la pieza, ¿no es yo? Es que es sorda, tú va a ver. Y usted venga, me explica. Venga a ver. Eche para allá. Además, dejo tirado allá. Mira todo ese reguero que dejó ahí. Ay, es que a mí nunca me habían gritado de esa manera. Todavía me acuerdo y me parece estar escuchando a esa señora. Bueno, ¿y eso que la histérica era tu mamá? No, mi mamá al lado de esa señora es una santa paloma. Perdón, 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 Alejandra. Espérate, espérate un momento. ¿Qué fue lo que dijiste? Miren, yo sé lo que ustedes están pensando. Y sí, tienen razón. Mi mamá no era tan mala como yo decía. Ay, a ver, ¿no era tan mala? Bueno, no era mala. Pero claro que no era mala, Alejandra. Simplemente era un poquito estricta porque... No sé, porque tú no nos dejabas muchas opciones que digamos. No, es que sí, como dice mi mamá, le salió peor el remedio que la enfermedad. Pero, Manuela, tú también... Tú también tuviste que ver con esto porque tú pusiste tu granito de arena. Ay, yo... Yo solo hice lo que me pidió Alejandra. Es que yo no sabía que me estaba metiendo en la boca del lobo. Se los juro que... Que si yo hubiera sabido que... Que me iba a pasar todo lo que me pasó... Jamás me hubiera ido de la casa. A pararse, a ver, a pararse, niña. Ayudar, ayudar, ayudar. ¿Y llevar en qué? Ay, no, ¿qué dijo la reina? ¿Que lo voy a traer el desayuno hasta la cama o qué? No, a la cama no, pero yo pensé que... Ay, yo pensé que... ¿Qué pensó? ¿Que había levantado Marrano y la sirvienta de paso? Ah, camina a ver qué está haciendo hambre. ¡Párenseme, suélteme, que me está lastimando! Ay, sí, no, me está lastimando. Y usted a mí me está matando. ¿Matando? Sí, me está matando del hambre a mí y a Enrique también. A ver, párense. ¡Enrique! ¡Ah, ya, vaya, vaya, vaya! Y no moleste, y no le saque la rabia a mi mamá ese tan temprano. Pero ¿qué es lo que le está pasando? ¿A ver qué pensó? A ver, ¿que la hormiguita es gratis? No, mijita, que hay que ganarse la comida. Vaya, venga el desayuno. Que le queden bien fritos esos huevos, porque crudo eso es muy maluco. ¡Mueva, sí, a ver! Vaya, 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 vaya. ¿Se puede, se puede? ¿Así era como lo quería? ¿Qué es esto? Pues el desayuno. ¿Qué? ¿Puede? Señora. ¡Únteselos! A ver si usted es capaz de comerse esa porquería. Mire, yo hice lo mejor que pude. Si a usted no le gusta, ya no es mi problema. ¡Venga para acá! ¡Venga, venga para acá! Mire, mijita, que si usted en su casa ahora sí le contestó una de las cosas que suena otro precio, ¿sí yo? Sí. Yo la voy a soltar, pero cuando se coma esto. Pero es que yo no quiero. ¡No! No quiero. ¿Se lo come o se lo unto? Suélteme, ¿sí? Sí. Suélteme, señora. Sí. Por favor, suélteme, señora. ¿Qué le está pasando? ¡Señálteme! ¡Como son las cosas de acá! Bueno, mejor dicho, me avisan cuando esté el desayuno servido. ¡Shh! Y quedó servido, pero encima de mi cabeza. ¿Qué? Sí. Yo no sé en qué momento todo el desayuno quedó encima mío. ¿De verdad le hizo eso? Sí, yo creo que la cabeza todavía me huele a huevo frito. No, pues, si quiere, camine para la casa y vuelve y se baña. No, no, Manuela. ¿Cómo se le ocurre? Yo no me puedo demorar. ¿Cómo así que no se puede demorar? ¿Y por qué? Luego, ¿qué tiene que hacer? Pues, hermandada. Venga, ¿y usted está segura que era Alejandra? Por el de arriba que sí, era Alejandra. No le digo que yo estaba comprando precisamente lo del jugo cuando la vi entrar. Ay, pero es que es tan raro, amiga. Imagínese, ya no era capaz ni siquiera de ir a comprar el pan del desayuno. Pero ahora no solo le toca el desayuno, también le toca el almuerzo y la comida. Ay, no. ¿Y qué habrá pasado con el colegio? Uniforme no tenía. Ay, Dios mío, qué ironía. ¿Qué cosa? Pues, que acuérdese cómo era ella, que aquí no era capaz ni siquiera de recoger la ropa sucia, qué problema para que hiciera oficio. Y el problema es que haya sacado un pie de esta casa y se convirtió en toda una ama de casa, pues. Pero así es la vida. ¿Se lo dije o no se lo dije a Manda? ¿Ah? Es que afuera de la casa las cosas son a otro precio. Y más cuando uno se va así, a las malas. ¿Por rebeldía? Por boba, Zoe. Bueno, pero la idea tampoco es que te trates así, Alejandra. Pero es que es verdad, Caleb, fue por boba. Por pensar que hacerle caso a mi mamá era el peor castigo. O hacer oficio, o organizar mi cuarto. Pero es verdad, al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Alejandra, ¿y cuánto tiempo llevas viviendo en esa casa de familia? Tres meses. ¿Tres meses? ¿Tanto tiempo? Sí, ¿y para qué les cuento todo lo que me ha pasado? No, pues, no, ni lo digas. O sea, me imagino, si así fue la bienvenida, no hay que ser adivino para ver cómo te habrán tratado estos tres meses. Y ustedes nos tienen que ayudar. ¿Cómo? Alejandra, ¿qué tienes? No. Manuela. Si nos sacamos a Alejandra de allá, la van a matar. En serio, miren. Despacito. Muéstrales. Tienes que contarles todo. O sea, todo. No. Ya, muéstralo. Despacito, despacio. Ok, pero muéstrales. Por Dios, Alejandra. ¿Eso te lo hicieron ellos? Esa vieja. Pero fue mi culpa. No, no, no. Un momentico, Alejandra, Manuela. No, a ver, pónganle seriedad a la cosa. ¿Te quemaste o te quemaron, Alejandra? ¿Te quemaron? ¿Por qué no has servido? Llego a servir. Bien, pues, siéntese que ya le sirvo, ¿sí? Que se siente que ya le sirvo. ¿Y el café? ¿Qué? Yo no bebo el café. Se le van a enfrear esos huevos. ¡Mire, señorita! ¡Mire cómo me acide por su culpa! ¿Perdón? Sí, por su culpa. Si usted no estuviera acá molestándome, nada de esto hubiera pasado. Que no venga a gritar, cagosita igualada. Suélteme. ¿Sí? Yo no soy su mamá, pero que me trate como un chiro viejo. A mí me respeta. Perdóneme, sí, ya, pero suélteme, me está lastimando. ¿Sí? Yo la voy a soltar, pero cuando aprenda a respetarlo, ¡Suélteme, no! ¿Qué le pasa? ¡Se está loca! ¡Márdenme! ¡No me queme, por no! ¡Me está quemando! ¡Auxilio! Ay, déjeme ver, déjeme. Que no, Manuela, ya, ya. Si la llamé, no fue para mostrarle cómo me quedó el brazo a mitad de la calle. Yo necesito que usted me ayude. Sí, claro, yo le ayudo. Dígame qué hago. Es que... yo necesito que usted hable con mi mamá. ¿Qué? Pues sí, yo necesito saber si ella todavía me odia o si ella se olvidó de mí. Ay, Alejandra, no digas esas bobadas. Es que yo quiero volver a la casa, Manuela. Pero yo necesito que usted primero tanto del terreno hable con ella para saber si... si ella también quiere hablar conmigo y si yo puedo hablar con ella. Ay, Alejandra, no diga bobadas. Obvio que ella quiere hablar con usted. No, que ella es su mamá. Camine a ver, vamos. Ay, lo siento. Perdón, 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 perdón. Sí, lo siento. Fue sin culpa, fue sin culpa. Lo siento. Mira, Manuela, ¿me va a ayudar o no? ¿De verdad quiere que la ayude? Pues sí, yo necesito que usted me ayude, por favor. Bueno, entonces las cosas se van a hacer a mi manera. Bueno, Camine, ven. ¿Pero qué estás haciendo, Manuela? No, ya, Camine, perdón. No, pero ¿qué estás haciendo, Manuela? ¿Qué estás haciendo? Dije que a mi manera, ¿no? Señor, por favor, a la carrera 11 con 140, ¿sí? Ay, muchísimas gracias. Ya hay que alegar, qué interesa. Ahorita le echamos una sábila para eso o algo así. Yo, la verdad, ya no sé qué hacer. Por eso decidí venir acá, porque yo sé que ustedes ayudan a la gente y pues como Alejandra no quiere volver a la casa, entonces... No, Manu, tranquila, hiciste bien, mi amor. Acá los vamos a ayudar. Pero primero lo primero y lo primero es ir a un hospital. Sí. Alejandra, si estás de acuerdo. Ay, pero es que yo no quiero volver a esa casa. Yo no quiero volver a saber nada de tal Enrique y de la vieja de esa loca. Yo solo quiero volver con mi mamá. A ver, tranquila, nena, tranquila, que entre Caleb, Manuela y yo vamos a hacer hasta lo imposible para que eso así sea. ¿Listo? Pero si ella no quiere. No, Aleja, pero cómo no va a querer, nena, no te pongas así. Pero qué tal que ella ya no quiera perdonarme por todo lo que yo le hice. Si no quiere que yo vuelva a la casa y si no quiere volver tampoco a hablarme. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es salir de dudas. Pero, ¿cómo? Pues, Manu, hazme un favor. Pásame el contacto de la mamá de Alejandra, por favor. Alejandra, es lo mejor. Es lo mejor que podemos hacer ahora. Y lo más importante es que hables con tu mamá y la puedas convencer de que estás muy arrepentida de lo que hiciste. ¿Vale? Igual peor deligencia es la que no sea así, amiga. Ya. ¿Aló? ¿Aló? Dale, amiga. Dale, habla. ¿Mamá? ¿Alejandra? ¿Hola, mamita? Mamita, ¿usted cómo está? Mi amor, ¿cuándo viene a visitarme, ah? Acuérdese que está en su casa siempre, mi amor. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!